Hola estudiantes de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, vamos a hacer acá una aplicación de movimiento circular al dispositivo que cumplen con el tema de relación de transmisión, como siempre asociamos una imagen de referencia, esta imagen es muy familiar para todos, existe relación de transmisión en el sistema de movimiento de la rueda de una bicicleta a parte de la pedalera a través de la corona y el piñón, dos engranajes que están ligados por una cadena, este es un típico representativo y de aspecto muy familiar para nosotros, para entender el método este de sistemas de transmisión. Para empezar, en la ubicación general como siempre, tenemos las definiciones que son los tres parámetros principales básicos del movimiento circular y que en este caso lo vamos a aplicar al tema de relación de transmisión que se llama en la práctica tren de poleas o engranajes. El tren de engranajes es un sistema que permite transmitir movimiento circular con variación de velocidad. Bueno, para resolver este problema que tendremos que fundamentarlo desde el punto de vista teórico también, vamos a plantear dos ruedas que pueden ser poleas, pueden ser la corona y piñón de una bicicleta, engranajes, pero acá le vamos a dar ahora un tinte un poquito más particular para poder plantear las expresiones y las relaciones que nos van a permitir los cálculos. Estas dos ruedas tienen a simple vista diferente diámetro, diferente radio, sería equivalente el concepto. Vamos a llamar a esta rueda más chica la rueda motriz o polea motriz. Vamos a suponer que es una polea que está ligada por medio de una correa a la polea mayor. Esta polea 1, polea motriz, tiene un radio de 0,1 metros. Y vamos a suponer que se mueve con una frecuencia de 100 revoluciones por minuto. El hecho de ser motriz significa que esta rueda comanda, mueve a la rueda mayor. Esta rueda mayor va a tener un radio mayor 0,3 metros y será la polea número 2 que le vamos a llamar en términos vulgares arrastrada, porque va a ser conducida o arrastrada por la polea 1. Entonces en un sistema de transmisión tenemos la polea motriz y la polea conducida o arrastrada. En este caso, cuando la polea motriz inicia o mueve el sistema, en este caso sentido horario, arrastra a través de la correa la polea mayor y la mueve en el mismo sentido. Un modelo parecido a este, pero con distinto concepto de transmisión, desde el punto de vista del contacto, en este caso, hace que el movimiento de la rueda menor, que también tiene los mismos datos con respecto a la rueda mayor, esta equivalencia nos permite ver la única diferencia que va a haber, que es que cuando se mueve a la polea chica, mueve a la polea grande, pero en sentido contrario al caso anterior. Esto es porque ese contacto, que produce fricción, que pueden ser engranajes dentados, que el engranaje dentado, el beneficio, la ventaja que tiene es que no hay deslizamiento. Siempre vamos a suponer que no existe deslizamiento en estos movimientos, o sea, resbalamiento, vamos a ser más concretos. En este caso, este contacto hace que la polea grande gire en sentido contrario a la polea chica. Son distintas formas de armar sistemas de transmisión. Vamos a ilustrar ahora cuáles son las velocidades tangenciales. La rueda chica, que la rodea la correa, como la rueda grande rodeada por la misma correa, esto da idea, sin necesidad de un respaldo matemático, que la velocidad tangencial es la misma por ser la polea la misma. O sea que la rueda grande y la rueda chica tienen la misma velocidad tangencial. Acá es más evidente que la velocidad tangencial de ambas se comparte en este punto de contacto visualmente más fácil de ver. En definitiva, para empezar a trabajar sobre la relación de transmisión para un desarrollo analítico y un cálculo final, vamos a tomar la premisa que la velocidad tangencial en la rueda chica es igual a la velocidad tangencial en la rueda grande. Este es el punto de partida para toda relación de transmisión. De alguna manera, cuando vimos ruedas, las velocidades tangenciales de las ruedas era la misma. Es como que el concepto es trasladado de la misma manera, pero en figuras diferentes. Vamos a aplicar la definición velocidad tangencial, velocidad angular por radio, rueda chica, velocidad angular por radio de la rueda grande. Como la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, lo vimos también en el desarrollo del parámetro velocidad angular. Al reemplazar nos queda 2pi frecuencia que es velocidad angular de la rueda 1 por el radio, 2pi frecuencia de la rueda 2 por el radio. Matemáticamente podemos cancelar 2pi y como la frecuencia es el número de vueltas en el tiempo, reemplazamos la frecuencia y nos queda esta expresión básica principal de la relación de transmisión que el número de vueltas de la rueda 1 por la revolución en revoluciones por minuto por el radio de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda 2 por el radio de la rueda 2. O radio mayor. Radio menor, radio mayor, aclaro, ¿no es cierto?, estamos hablando de rueda chica, radio menor, rueda grande, radio mayor. Pero la igualdad de las dos velocidades tangenciales desarrolladas a través de los reemplazos de los parámetros equivalentes. ¿Qué significa? Que la velocidad, o sea, el número de vueltas en revoluciones por minuto de la rueda 1 va a tener que ser mayor que la de la rueda 2, ya que la rueda 2 tiene mayor radio que la rueda 1. O sea que esta igualdad de alguna manera nos está diciendo qué parámetros tienen que ser diferentes para que la igualdad se cumpla. Entonces vamos a calcular el número de vueltas de la rueda 2. El número de vueltas despejando, el número de vueltas de la rueda 2 es el número de vueltas de la rueda 1 que eran 100 revoluciones por minuto por la relación de los radios. Entonces el número de vueltas nos da 33,3. Efectivamente las revoluciones por minuto de la rueda mayor es menor que las revoluciones por minuto de la rueda menor porque el radio es mayor. De acá la relación 33,3 contra 100 estamos hablando de una tercera parte que efectivamente la relación de radios es 1 a 3. O sea, todas estas coincidencias son buenas para entrenarlas ahora y practicar porque son valores que en la práctica se pueden manejar para concluir con las aplicaciones sin necesidad de tantos cálculos puntuales. Sí, un cálculo previo mental que dice que si la relación de radios es 3, la relación de velocidades va a ser 3 y así sucesivamente con todas las aplicaciones. En definitiva, desde esta expresión que surge de esta igualdad podemos decir que la relación de transmisión en definitiva entre las revoluciones por minuto de la rueda 1 y la 2 son la relación inversa de los radios. Esta es una fórmula sintética de aplicación práctica a nivel ya más técnico. Todo esto sería el desarrollo, pero técnicamente esto es lo concreto usado en la práctica. Como siempre, la intención es que ustedes sepan de dónde viene. Es un requisito importante en este nivel universitario y en este desarrollo de temas desde su fundamento. Esto van a encontrar seguramente en manuales técnicos en donde el cálculo se va a hacer directamente a partir de esta relación. Lo importante es que ustedes sepan de dónde viene. En definitiva, la relación de revoluciones entre dos ruedas de distinto diámetro va a ser inverso a la relación de diámetros. N1 100 revoluciones, R2 0,3 metros, N2 33 revoluciones, R1 0,1 metros. O sea que 100 dividido 33 es 0,3 dividido 0,1. Como ven, la relación es inversa. O sea, los subíndices 1,2 le están diciendo en la lectura visual. Una imagen rápida es que la relación de velocidad entre 1 y 2 es la relación de radio 2,1. En fin, trato de darle distintas formas de interpretación porque la síntesis termina siendo esta. Bueno, espero que lo hayan comprendido. Esa era una base para hacer problemas, ejercicios y resoluciones de algunas actividades prácticas. Que tengan buen día.